Muy buena gente, como dije en el anterior vídeo, la siguiente guía iba a ser de Gogeta, así que aquí la tenéis. La verdad es que me la habéis pedido fácil más de mil veces, pero ya la tenéis por aquí y por fin vais a entender por qué creo que Gogeta no es tan fuerte como otros personajes, aunque eso no quita que el personaje sea muy divertido de llevar. Os recuerdo que en la descripción está el enlace de la encuesta, para que votéis por si queréis que la siguiente guía sea de vuestro personaje. Además de eso, están también los distintos apartados que tocaré con el minuto en el que empieza, por si solo os interesa una parte. Dicho esto, podemos empezar. Para mí, gran parte del problema que tiene Gogeta son sus normales, en concreto sus 5L y sus 2L. Sus 2L el problema básicamente es que es de 11 frames, que aunque sea un golpe bajo para que te hagas una idea, la media para este tipo de golpes suele ser 7, así que es muchísimo más lento que el resto. Y el 5L está dividido en dos golpes, y el problema que tiene es que no podemos cancelarlo para hacer otro golpe, como por ejemplo si puede hacer Goku Ultra Instinto. Sale en 6 frames, así que en teoría debería ser bueno para clasear, pero como tiene el problema de no poder cancelarlo, se puede dar lo siguiente. Si el rival clasea normal, ganaremos siempre porque nuestro golpe saldrá antes. Pero si el rival sabe clasear bien haciendo 4L, no saldrá un claseo consistente. Y no solo eso, si hacemos batas después de un 6M y el usa 5L, se quedará vendido durante muchísimo tiempo, y podemos castigarle muy fácil con 2M o baitearle el banish y castigarle con 2H. Para mi punto de vista, el que tenga estos dos golpes tan malos es parte del problema de por qué suele estar tan bajo en las tier leagues. Por otro lado tiene por lo menos un 5M y un 2M muy buenos, porque salen bastante rápido y abarcan muchísima pantalla. Lo malo es que tienen bastante recovery, así que para algunas presiones no es muy útil. Un 5H que también es muy rápido y podemos usarlo en Run Start para hacer Tots muy fáciles. Un 2H normalito, ni muy bueno ni muy malo. Un Jumping M bastante bueno por los 3 golpes que da. Un Jumping H que va en horizontal, así que no se usa como el resto. Y un Jumping 2H que tiene propiedades más. Con respecto a los especiales, tenemos primero el 2-3-6 con todas sus versiones. Este especial en sí me parece de lo más importante que tiene el personaje, ya que se usa tanto para presionar como para hacer combos. Este ataque se divide en 3 partes y cada una de ellas podemos elegir qué versión usar. Por ejemplo, podemos empezar con el 2-3-6L, pegar el rodillazo con M y acabar con H. Dependiendo de lo que busquemos usaremos una versión u otra. La versión L es la más rápida y nos dará Slides of Down. La M es un poco más lenta pero podemos hacer por ejemplo 2-3-6L, que es el golpe rápido, y los dos últimos hacerlos con M, ya que hace que el rival rebote en el suelo y así extender el combo un poco más. Además, si usamos el 2-3-6M, nos alejaremos lo suficiente como para baitar el parking enemigo. Y la H depende de cómo la usemos. Si la usamos como el último golpe nos dará una extensión, siempre y cuando no hayamos gastado todavía más. Y si usamos el 2-3-6H directamente, hará los 3 golpes seguidos. Pero este movimiento es bastante bueno porque abarca toda la pantalla y es bastante rápido. De hecho, podemos poner el múnico de entrenamiento en defensa aleatoria y podéis ver que se puede confirmar el Kame con el 2-3-6H de reacción. Aunque también podéis usarlo sin preocuparos de esto, total es Tour Stream, así que el rival no puede hacer refra entremedia y aún así estaremos ganando el turno de gratis. El siguiente especial es el 2-1-4 con todas sus versiones. No voy a esplayarme mucho en este ataque porque básicamente es un Sorio, no tiene ningún misterio. La versión L se usa como antiaéreo y quizás para castigar algún Super Dash, pero si no me equivoco el escalado tampoco es muy bueno. La versión M es un Sorio normal y la H es igual, pero no está a la esquina. Por último tenemos el 5-S que es el Kame, que está bastante bien pero tened cuidado de no acabar el stream con él porque os deja super vendido. El 2-S que es el Gun League Gun, que se usa para algunas presiones y combos. El 2-1-4-S que es un Command Graph, pero es de 25 frames y tiene una animación muy visible. Para mi gusto no es muy bueno y el 2-3-6-S que tiene distintas versiones. Si lo pulsamos hará 3 copias suyas y lanzará un ataque dependiendo en qué dirección pulsemos. Si no pulsamos nada usará el Kame en tierra, hacia atrás el Kame en el aire y hacia la derecha o hacia arriba usará el Gun League Gun. También podemos dejar el botón pulsado y de esta forma se cancelará el ataque y se aplica en las mismas direcciones que cuando no lo cancelamos. Y esto normalmente se usa para hacer algunos misas, aunque necesita al 100% que usamos también alguna asistencia. Con respeto a la asistencia, tenemos primero la A, que es igual que Jumping H. Sale relativamente rápido, es full screen y tiene un hit de stun bastante bueno, así que es un buen assist. El assist B, que puede ser fácil de los peores assist del juego, porque no tiene casi nada de block stun o hit de stun, no abarca casi nada de distancia. Y el assist C, que es el Gun League Gun y se teletransportará a donde esté el rival. No es un mal assist. Recomiendo que os pongáis siempre el A y si en vuestro equipo viene muy bien el C, también es una buena opción. Y el B en principio no lo pongáis nunca. Lo mejor que tiene con Geta en el neutro puede ser su 2M, ya que tiene muchísimo rango y es bastante fácil meter en bloque al rival. Y la forma más sencilla, por decir así, puede ser usando Kame más 2-3 6H. Si le da el Kame tendremos un combo gratis. Y si no, pues usando cualquier asistencia es una forma bastante buena de ganar el turno. Aunque también os digo que el recovery que tiene tanto el Kame como el Gun League Gun es absurdamente alto, así que usarlos pero con cabeza. Por ejemplo el Kame usarlo cuando veáis que el rival vaya a tocar el suelo. Con respecto a las misas que puede hacer con Geta, son básicamente dos. Uno puede ser acabar el stream y usar asistencia, más 2-3 6L en la primera parte y la segunda parte con M. Y en este momento podemos hacer un instaida para hacer un alto o caer al suelo y hacer un bajo. El problema que tiene este misa es que recordemos que su 2L es muy lento, es de 11 frames, así que creo que no está mal usarlo de vez en cuando, pero no abuséis mucho de él. Otro misa puede ser acabar el stream con alguna asistencia, más 2-3 6S, que este sí considero que es bastante más fuerte. Y podéis aparecer por arriba para hacer el overhead, quedaros en tierra y hacer un 2L. El único inconveniente que le veo a esta misa es que necesitaremos alguna asistencia con bastante block stun, como puede ser por ejemplo la A de Goku base, la B de Bardock, etc. Luego aparte de estos dos misas, tiene los clásicos instaidas con Jumping M, acabar el stream antes y reiniciar la presión, aunque por desgracia los golpes de Gogeta tienen mucho recovery, lo que le hace que le sea bastante más complicado estar recetando la presión y por tanto le cuesta más entrar al rival. Siempre podemos usar también entre medias el command grab, pero os digo que va bastante lento, así que tampoco dependáis mucho de él. Otra cosa que podemos hacer, aunque esto no os recomiendo hacerlo mucho, es estar atentos de si el rival gasta el doble salto, porque podemos calcular cuánto va a tardar en caer y hacerle el command grab nada más que el suelo, aunque os digo como todo que no abuséis mucho de esto, porque cuando se lo hagáis un par de veces es probable que se tire superdash y nos castiga a nosotros. Como estáis viendo, la herramienta que tiene Gogeta, la clave es no estar usando siempre la misma y ir cambiando entre uno y otro todo el rato. En caso de que hagamos refra un Kame, podemos castigar muy fácil con nuestros 2M y sacar muchísimo daño. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!